Ya casi es junio, y eso quiere decir que ya se viene el mes de Pride Entonces hoy vamos a hacer mis recomendaciones para Pride 2.0 Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien Bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Memo y hablo de libros cada vez que subo un video El video hoy me tiene sumamente emocionado porque vamos a hablar acerca de libros para leer en el mes de Pride Hice una lista, y vi mi video el año pasado, que si no lo han visto está en la parte de arriba Para poder no repetir libros para empezar, y pues poder igual agregar de todas las letras Vamos a hablar un poquito más acerca de mis recomendaciones para Pride De hecho hoy es 20 de mayo, si lo ven mi fondo de Heartstopper estoy sumamente feliz Porque acaban de anunciar que Netflix renovó para una segunda y tercera temporada Entonces estoy muriéndome de felicidad Entonces vamos a hablar justamente de Alice Osman Me sorben yo al ver mi video el año pasado de que no mencioné Heartstopper en ningún momento Entonces esta vez sí voy a mencionar Heartstopper Que ya he hablado mucho de esta serie, entonces no voy a hablar tanto Básicamente tengo una reseña completa de donde digo de que se trata Heartstopper Y además una reseña de la serie a película Pero igual quiero hablarles de Radio Silence de Alice Osman Este es un libro con representación bisexual y asexual si no me equivoco igual En el cual seguimos a Frances, que es una chica que es un poquito retraída en efecto social Pero ella es super fan de un podcast que se llama University Que básicamente es como que distópico en el cual uno de los personajes está hablando al vacío Como que en busca de su hermana Y ese personaje es Alice que conocemos en las novelas gráficas Esta es una novela que trata temas muy difíciles Como por ejemplo la presión social, maltrato familiar, la presión de entrar a la universidad Y esta novela toma lugar justamente de cuando se van a la universidad Charlie, Tao y ellos Aunque no salen acá Esta es la historia de Alice más que nada Si quieren leerlo es una novela que trata mucho acerca de la presión social, bisexualidad Y algún rango de la asexualidad en algún formato Una novela muy fuerte por momentos pero muy buena Al igual que justamente hoy leí todo completo lo que es Nick and Charlie Que es una novela que va después de lo que es Heartstopper cuando Nick se va a la universidad Entonces en esa novela seguimos la relación de Nick y Charlie Como está pasando por un proceso de cambio Porque Nick se va a la universidad y Charlie se va a quedar en la escuela, en su ciudad Entonces va viendo como va a ser su relación Y un poquito de esa lucha interna de quedarse solo Es una novela corta que me gustó mucho Adentramos a los personajes Y de hecho es la primera vez, al menos que yo Pues leo desde el punto de vista de los personajes Porque pues en una novela gráfica no se lee desde el punto de vista Sino que estás viendo todo como espectador Y esta es la primera vez que estamos dentro de la cabeza de tanto de Nick y de Charlie Entonces es una novela que trata mucho acerca de el cambio, la aceptación Seguimos con los problemas de Charlie Y un poquito de falta de comunicación entre ambos Es una novela que me gustó mucho Y espero que leen la oportunidad si les gustó todo el mundo de Alice Osman La segunda autora que les voy a hablar es Casey McQuiston Que igual me sorprendió que no hablé de este el año pasado Pero pues Casey McQuiston ha hecho dos y tiene uno extra ahorita Los que ya leí son Red, White and Royal Blue Y One Last Top En el cual esa es una representación bisexual y gay En el cual seguimos al hijo de la presidenta de Estados Unidos Que de hecho creo que es latino Y el heredero de la corona de Londres De algún lugar De Londres, de Reino Unido Seguimos un Hate to Love En el cual uno de los personajes siempre ha estado enamorado del otro Pero siempre ha tenido una relación muy mala Y después de un accidente, en una boda En el cual tiran un pastel Son forzados a estar juntos Y un amor florece Y en One Last Top tenemos la representación Mucha representación de hecho Creo que es tanto bisexual, gay, trans, drag, no binario Todo saca básicamente Porque seguimos a August Que es una chica que ha tenido mucho problema En el momento de relacionarse con las personas Porque desde que está muy chica Con su mamá Viajan a través de Estados Unidos En busca del hermano Entonces cuando ella ya va a ir a la universidad Se queda en Nueva York En un apartamento con muchos amigos Nuevos Y en el tren Se encuentra con esta chica que se llama Jane Que es una chica que está desplazada en el tiempo Cuando se dan cuenta Ella y sus amigos van a ayudarla Aún cuando signifique perder la relación Es una obra que me gustó mucho Tiene un toque sci-fi Y esta es una obra que me encanta Que me gustaría volver a leer De hecho para este junio Entonces a ver si se puede Y ya Las dos autoras de las cuales quería hablar un poquito Y ahora vamos a ir con la L Que es la representación lesbiana Tengo cinco libros para hablar El primero que es uno que me sorprendió mucho Y es de mis favoritos del año Que es Cinderella is Dead De Kaylin Byron Esa novela me terminó encantando Y sorprendiendo Porque había escuchado cosas mixtas Básicamente en este libro seguimos a El personaje principal Que no me acuerdo como se llama Pero en este mundo Ha pasado 200 años Desde la historia de Cenicienta Y si pasó Entonces se quedó este evento Que básicamente los hombres Hacen un baile Y todas las solteras van allá Y si no te escogen Tienes tres oportunidades Y si no te escogen Al final te terminan mandando Al campo Ponen la sirvienta Y la persona principal No quiere ¿Por qué? Porque ella es lesbiana Ella quiere estar con una chica Cuando ella decide huir Vamos viendo Todo lo que está detrás De este mito Y cuál es la realidad Es una novela que me encantó Habla mucho acerca de Obviamente aspectos LGBT En una comunidad muy cerrada Y además lo que es el feminismo Y lo que se le espera a las mujeres Toca tantos temas buenos Que me sorprende muchísimo Todo el libro Me encantó Si les gustan los retellings Siento que eso es un retelling Muy feminista Muy dark Con unos tuits muy buenos El siguiente libro es Moonchild Voyage of the Lost and Found De Aisha Bushibi En ese libro seguimos a Amira Que ella tiene un yin Su yin es un gato En el cual le da ciertos poderes mágicos Que es poder leer las emociones De los demás Ella tiene dos mamás Una de sus mamás es lesbiana Y la otra es bisexual Entonces cuando su yin se pierde Va en busca de este gato Entonces vamos viendo como las mamás Tratan de persuadirla Y demostrarle su amor Entonces lo que me gustó mucho De este libro es esa representación De padres Que son diferentes En el aspecto de que no son Lo tradicional Entre comillas Lo que es mamá y papá Sino que son dos mamás Que se preocupan por su hija Este libro me terminó encantando Terminé llorando Y terminé encantado Con la forma de escritura De Aisha Bushibi Si les gustan los libros De Middle Grade Siento que es un libro muy bueno Sobre todo para apoyar Este tipo de historias Que siento que nos faltan mucho Que es representación LGBTQIA En los libros de niños El siguiente igual es Mis libros favoritos Del año pasado Que es Last Night at the Telegraph Club De Malina Love Esta es una novela histórica De 1950 Si no me equivoco 1954 En el cual seguimos a A Lily Lily Hu Lily Hu Que básicamente Ella es muy cercana A su familia Pero su familia Es muy tradicional Su familia vino de China Si no me equivoco Sus papás al menos Vinieron de algún lugar de Asia A establecerse en Estados Unidos Ella está estudiando la prepa Entonces empieza a llevar Con una niña que se llama Kat Empieza a sentir esta cercanía Y hacia ella Para ella Ella es solo su amiga Cuando sin querer Hay algo más Y empieza a leer Más que era una novela Con una relación lesbiana Ella encuentra estos sentimientos Que no sabe que son Y junto con Kat Empiezan a explorar Esta relación Y además A ir a bares clandestinos Donde era más seguro Ser una persona LGBT En este caso Barres clandestinos Enfocados en lesbianas Y además Los drag kings Este libro me enseñó muchísimo Acerca de Cómo era ser una persona LGBT Lesbiana En esa época Cómo tenía que esconderse Agregado con lo que es El racismo De Lily Siendo de la comunidad asiática Y además La presión de eso mismo Porque no solo era Malo Sino que era En su contra De su ascendencia Entonces siento que Este libro es excelente Para eso Y si no lo han leído De verdad Léanlo Porque es excelente El siguiente libro es Written in the Stars De Alexandra Belaflor Este es un retelling Más o menos Orgullo y prejuicio De Jane Austen Seguimos a él Y a Darcy Tuvieron una primera cita Muy muy mala Cuando sin querer Él necesita Como que fingir Tener una relación Porque su hermano No deja de presentarle personas Darcy es la persona Que termina ayudándola Pero obviamente Mientras más van acercándose Más se dan cuenta Que tiene muchos Que es común Y eso es Hate to love Fake dating Que es uno de los Tropes que más me gustan Me encantó Este libro Fui fan completamente De este libro Siento que tiene Muchas cosas muy buenas Este libro es fantástico Por si lo quieren leer Y el último Que de hecho Es mi libro favorito En lo que va del 2022 Y tengo una reacción En el canal The Once and Future Witches De Alex E. Harrow Esta es una novela Histórica Igual Fantasía Más que nada En la cual Seguimos el sufragio De las mujeres Queriendo tener el voto Seguimos a tres hermanas Que después de un tiempo Se alejaron Pero gracias a un hechizo Se vuelven a encontrar Cuando hay un mal Que básicamente está Dentro del congreso político Ellas tienen que Hacer algo Para derrotarlo Y ver como Su lucha Tiene éxito Una de las hermanas Es lesbiana Me encantó La representación Me encantó Igual hay un pequeño De representación trans Ese libro me encantó O sea Tanto lo que es El aspecto feminista Político La crítica social De lo que se le espera A las mujeres Y además La representación LGBT Agregada Fue fantástico Es uno de mis libros Favoritos Como está escrito Todo Tengo una resina En el canal En la parte de arriba Por si quieren saber Un poquito más profundo Mis sentimientos La siguiente letra Es G De Gaze Entonces el primer libro Que tengo para decirles Es The Hunting of Jake Livingstone De Ryan Douglas Este es un libro De terror De jóvenes En el cual decimos A este personaje Que se llama Jake Que él puede ver fantasmas Cuando hay un fantasma Que empieza a terrorizar Su escuela Y amenaza con poseerlo Para continuar su asesinato Entonces vamos viendo Esta exploración De que además de Jake De ser un chico Que es negro Además de ser gay Acá entra mucho lo que es La interracionalidad Que no solo Él tiene que ver Ser un chico negro En una escuela Predominialmente blanca Sino además de ser un chico gay Y además de ser fantasmas Y trata mucho acerca De la presión social De las personas negras De ser gay o no O ser queer Pertenece a la comunidad Que es un poquito más Presión social De que otras comunidades Es lo que me gustó mucho Esta conversación Fue spooky por momentos Hay asesinatos Y creo que Si les gusta Thriller horror Súper leve Pero muy interesante El siguiente es The Black Domingo De Dean Ada Esta es una novela Que es escrita en verso Entonces seguimos Básicamente a este personaje Que no me acuerdo Cómo se llama Que desde que está chico Desde que tiene como Siete o ocho años Que se empieza a dar cuenta De su sexualidad Y lo seguimos hasta La universidad En donde se da cuenta Igual que a él Le gustaría ser drag Es una novela Que trata mucho acerca De igual Internacionalidad Porque es un chico negro Y además de ser gay Es drag Vamos a ver Cómo crece Las expectativas que le ponen Está escrito en verso Entonces básicamente Son poemas Es muy buena Esa historia Muy triste Pero siento que te llega Al corazón El siguiente es The Gun Call De Steven Rowley Este es uno de los videos Favoritos del año pasado Que me da mucha tristeza Que aún no lo tengo en físico En el cual seguimos Al personaje principal Que es gemelo De otro vato Cuando su hermano fallece Creo que cuando su cuñado fallece Pues el papá Queda como que destrozado Y él por un momento Le dicen Que agarra a los niños Por un tiempo Se lleva a los niños A su casa En California Él era un actor muy famoso Y él no le gusta Estar con niños Pero cómo cambia eso Cuando se empieza A conectar con los niños Y es una novela Extremadamente bonita O sea Tiene muchos momentos Que me tocaban en el corazón Que me dieron ganas de llorar Es una novela De adultos Y eso es lo que me gustó Ver a un adulto LGBT Chance no viviendo Su vida A veces como que El arcoiris Pero pues como que Presentando ciertos problemas Adultos Que a veces No los vemos Como por ejemplo Estar solo Si no tienes una pareja A cierta edad A veces El cerrarte el amor Y el cariño De las personas Que es nuestra familia Es una novela que la verdad Me gustó muchísimo Que trata de hacer temas Muy buenos Y espero que igual Le puedan dar la oportunidad El siguiente libro es De Sky Blues De Robbie Coach Es un libro que Termina encantado Es el debut del actor Básicamente seguimos a Sky Sky es un chico Que vive con su mejor amiga Porque su mamá No lo aceptó como gay Entonces Cuando él tiene como que Una lista de chicos Que quiere pedirles Que vayan al baile con él Cuando sin querer Una foto de esto Se filtra con términos degradantes Ante la comunidad LGBT Y además racistas Porque el chico que le gusta Es del medio oriente Como que vamos viendo Que todos sus compañeros Se juntan Para poder hacer algo Y hacer un cambio social Un poquito parecible Pero siento que es algo Muy que te toca el corazón Básicamente Estos libros De jóvenes Te terminan tocando el corazón Y siento que para hacer un debut Fue fantástico Y el último de los gays es Siggy Stardust En mí De James Brandon En ese libro Es otra novela histórica En 1973 Cuando la terapia de conversión Todavía era legal En Estados Unidos Entonces seguimos a Seguimos a Jonathan Que su papá Después de que su mamá fallece Su papá Como que termina En un hoyo negro En un agujero negro Y Jonathan Tiene que enfrentarse Uno No solo ser una persona gay En una época en la cual Era sumamente peligroso Sino que una terapia de conversión Hasta de choque Entonces hay un momento Muy explícito Cuando a él le dan Terapia de choque Que es muy perturbador De leer Entonces nada más Tengan pendiente De leer este libro Por ese aspecto Siento que ese libro Tocó muchos sentimientos A pesar de que yo nunca Pasé por eso Pero da miedo Que alguna vez Llegó a pasar todo esto Y todo cambia Cuando llega Webb Que es un personaje Que es nativoamericano Empieza a tener una relación O acercarse mucho A Jonathan Esta aceptación De crecimiento Y de superar cosas Traumáticas en la vida Una novela muy fuerte Pero muy importante Y que no se debe olvidar Que en nuestra historia Como personas LGBT Hubieron personas Que pasaron esto Y lucharon contra esto Para que nosotros Podamos vivir en tranquilidad El siguiente es B de bisexuales El primer libro es El único libro en físico Que tengo que es Take a him Danny Brown De Tyler Hubbard En ese libro Seguimos un Friends to love Fake dating En el cual ambos personajes Principales son bisexuales Es lo que me gustó muchísimo Seguimos a Danny Brown Que es una de las hermanas Brown Es una serie de tres novelas Acompañantes Cual ella es una persona Muy dedicada a su carrera Todo lo demás Puede irse al carajo Básicamente Cuando un video se hace viral De Zafir Que es el guardia de seguridad De la escuela De él cargándola Fuera del edificio Se hace viral Pues Zafir Después de unas cosas Muy fuertes Que pasaron en su vida Él funda una asociación De fines de lucro Para jóvenes La asociación No estaba yendo tan bien Cuando esto Hace que tenga más Más atención a esta asociación Pues deciden salir Un ratito más Y obviamente Mientras más va pasando Más se van acercando Y más van conectándose Una novela que me gustó muchísimo Toca mucho acerca del duelo Darte el tiempo Igual de crecer Y ser feliz Entonces esta novela Me terminó encantando Me sorprendió Porque el uno no me gustó Pero este es fantástico Y tantas frases que marqué Que ahora les recomiendo muchísimo Este libro El siguiente es Verona Comics De Jennifer Douglas Este libro Me terminó sorprendiendo No en el aspecto malo Pero el detalle aquí es este Yo no sabía que iba a tocar Tantos temas pesados O sea yo entré a este libro Pensaba que iba a ser Un poquito más ligero Pero no lo es En ese libro Sigamos a Jubilee Que es una chica Que tiene dos mamás igual Una mamá es lesbiana La otra es bisexual Y a Ridley Que es un chico Con muchos problemas mentales O sea su familia Es asquerosa con él Y ahora le ha provocado Lo que es ansiedad crónica Y depresión Y pánico crónico Ambos son bisexuales Entonces cuando se empiezan A juntar Después es que en una convención Porque la mamá De Jubilee Es una autora Muy popular Entonces como que empieza Se integra como espía Y Ridley A la tienda de Jubilee Y lo que no me gustó Mucho de serido de cerca Es Hay un poquito de mentiras Sobre todo de Ridley Es que su personaje Está pasando por cosas Muy fuertes Muy difíciles De procesar Entonces siento que No es que lo justifique Pero estaba como que Entre la espada y la pared Eso es lo que siento Con su personaje Es una verdad que si Toca muchos temas LGBTs Igual es una novedad Que toca muchos problemas mentales Entonces por favor Cuando vayan a leer el libro Si lo van a leer Visiten lo que es la página De la autora Para ver si tiene Los trigger warnings Porque sobre todo En el aspecto mental Es muy fuerte El siguiente libro es Perfect on paper De Sophie González Este libro justamente Lo terminé ayer De cuando estoy grabando esto Para que vean Yo no esperaba tanto De este libro Y terminé encantado Este libro Igual trata sumamente Acerca de personas LGBTs No solo bisexuales Porque el personaje principal Es bisexual Que se llama Darcy Pero hay un club En el cual ella está De personas queer Entonces vamos viendo Que hay lesbianas Trans, no binarios Asexuales Todo esto Entonces ella Es la encargada De un carcillero Donde da consejos De amor Cuando un chico Que se llama Alexander Que es como que de Australia Llega con ella Para mostrarle Para pedirle consejos Para su hija de su novia La contrata Esto era secreto Los consejos Como que no la amenaza Pero pues como le dice Te contrato Y yo hace tu secreto Entonces empieza a ayudarlo Y como que empieza A tener un sentimiento social Pero ella está confundida Porque ella le gusta A su amiga Brooke Pero además Ella tiene Bifobia en su interior Porque siente que Si se queda con un chico Ella se le quitaría Lo bisexual Entonces vamos a explorar Todo este complejo Es muy complejo La bisexualidad Entonces vamos a explorar Todo esto Y como a pesar de que Si se hubiese quedado Con Alexander Ella hubiese seguido Siendo queer No importa que Es una novela Es una novela que me gustó mucho Tiene muy buen comentario En el aspecto de la bisexualidad Y espero que le puedan dar la oportunidad Porque es muy chistoso Muy super queer Y super romántico Ligero Entonces creo que es una novela Muy buena para pasar el rato Y divertirse El siguiente libro es A los lacadios De Alexis Daria Esa novela que igual Es de adultos de romance Ambos personajes son bisexuales Seguimos a la persona principal Que no me acuerdo Como se llama Solo se que el personaje hombre Se llama Gabriel Porque se llama mi primo Conocemos brevemente A la mujer A la chava En el libro uno Porque primero es You had me at hola Entonces seguimos A estos dos personajes Que ya tuvieron una relación Cuando estaban jóvenes Pero después de ciertos problemas Que el vato tuvo en su casa Se muda de la ciudad Y le deja atrás a esta chica Años después Cuando ella es una mercadora Muy famosa Su nuevo cliente Es él Porque va a abrir un gimnasio Él regresa a la ciudad Por primera vez En años Porque de años De no hablar con su familia Entonces empiezan A volver a comunicarse A ver que falló En la relación De hecho una de las cosas Por las cuales Él huyó Es por su sexualidad Porque su familia No lo aceptaba Entonces vamos viendo Como ambos Que son bisexuales Empiezan a entender Entre ellos mismos Y empiezan a apoyarse Y a salir adelante Una novela que me gustó mucho Muy sexy Muy muy sexy Siento que es muy divertida Los temas son muy importantes Esto todo para las familias latinas Siento que es muy difícil A veces aceptar A las personas Queer a su familia Entonces eso es un comentario Muy bueno de la autora Y el último libro De bisexuales Es Al BOK De Leila Lee En ese libro Seguimos No me acuerdo Como se llama Persona principal Ella quiere participar En un concurso de baile En el cual se va a escoger A una nueva integrante Para un grupo de K-pop El de TX es este Ella es una chica Plus size Gordita Que su mamá Todo el tiempo Desde que esta chica Le ha dicho No puedes hacer esto Porque estas gordita Entonces ella ha vivido Con esa carga emocional Por mucho tiempo Y no solo es eso Sino que igual es bisexual Entonces como que tiene Una carga muy pesada En su casa Y no solo en su casa Sino en el aspecto Del K-pop Yo no estoy muy metido Me gusta el K-pop Pero yo no estoy muy metido En redes sociales Y no en los comentarios Y nada por el estilo A mi solo me gusta Pero si se que es una industria Que juzga mucho El cuerpo de las personas Y además su sexualidad Vamos a explorar todo esto Y como ella conoce Un chico allá Que la apoya Y además los jueces Hay una jueza en el específico Que me cae real mal Que la denigran Por ser una persona Plus size Eso es horrible de ver Pero ver como ella Lucha por su sueño Es inspirador No creo que me gustó muchísimo Me sorprendió Realmente No esperé que me gustara tanto Y ahí acabamos Los bisexuales Ahorita vamos a ir Con los de Represión trans Que realmente Tristemente son muy pocos Los que tengo El primero que tengo acá Es The Passing Playbook De Isaac Fitzsimmons Este libro lo leí Justamente igual esta semana Es un libro que me gustó muchísimo Seguimos a Spencer Que es un chico trans Que básicamente Passing ¿Qué significa? Cuando puedes pasar Como una persona cis Él es un chico trans Que puede pasar Completamente por niño Porque empezó Desde muy joven La transición Entonces no se le nota Mucho lo que fue Vamos viendo como Él llega a una nueva escuela Porque en su antigua escuela Tuvo muchos problemas Al momento de salir del clóset En esa escuela Él quiere ser una persona Normal No quiere que sepan Que es trans Porque sabe que podría cambiar todo Él empieza a tener una relación Con un chico Del equipo de Soccer o fútbol Hijo de un pastor Como que hay mucha presión De su parte Porque su familia Es muy conservadora Y muy asquerosamente conservadora Que está contra todo esto Entonces vamos viendo Esta compleja relación Pero lo que me encantó Del libro Es el apoyo Que tiene Spencer A su alrededor Tanto de su familia Hay algo que me gusta mucho De este libro Hay un momento En la novela En el cual Le dicen Sus papás de Spencer Que al principio Ellos tenían que tomar Decision por él Porque él estaba chico Entonces Ahorita es su momento De tomar decisiones Y que lo iban a apoyar Como fuera Y además Su equipo de deporte Porque normalmente El deporte es muy homofóbico Realmente Entonces como que Hubieron varias cosas Políticas del libro Que él no podía jugar Porque su certificado Decía ella Me encantó Esa representación El grupo de amigos Que hace Spencer O sea Yo estaba llorando En el gimnasio Es muy lindo Por momentos Muy triste Por momentos Pero es una verdad Que vale muchísimo La pena El siguiente libro Es Pet De Acueca y Messi Este libro Seguimos a una chica trans En ese libro Seguimos la premisa De que en este mundo Ya no hay males ¿A qué me refiero con esto? Todo lo malo Que pudo haber pasado En un momento Ya no hay Ya no hay personas malas Que lastimen Ni nada Esto es un poquito Realismo mágico Porque la mamá de Jam La mamá de Jam Puede crear esas imágenes Que pueden salir De las pinturas Con sangre Cuando sin querer Jam se lastima E invoca unas escrituras Al mundo Le dice que hay un monstruo En el mundo Lo que me gustó De esta novela Es que se enfoca En los males humanos Y como a veces El cegarnos Es malo Y que a pesar Que creamos Que ya no hay nada Malo pasando Es estar pendiente Si no la historia Se repite Una novela Que me encantó O sea es muy corta Pero siento que es muy buena Y fantástica Al momento De la crítica social El siguiente libro Es The Strange World Travel Agency De L.D. Lapinski En este libro Seguimos a Flick Flick Hardstone Que es una niña De 12 años Que cuando se muda A su nueva ciudad Con su papá Su mamá Y su hermanito Ella pues no quería mudarse Pero cuando llega A esa ciudad nueva Se encuentra con una tienda Que está llena de maletines Que termina siendo La Strange World Travel Agency Que esas moletas Te llevan a diferentes multiversos Flick descubre Que tiene poderes Y que puede ver La magia a su alrededor Y Jonathan Que es el encargado De la tienda Que es el personaje trans En este caso Ha perdido a su papá Y gracias a la ayuda De Flick Van a ir juntos En busca del papá Y además Para descubrir más Los poderes de Flick Esa es una novela Que de verdad Me terminó gustando más De lo que esperaba Otra vez No es que Espere que no me gusten los libros Pero a veces Siento que solo me voy a divertir Cuando termina siendo Un poquito más Trata acerca de la aceptación Tu pertenencia en la familia Los lazos familiares El dejar entrar personas A pesar de que te puedan lastimar Un libro que tiene Muchísimas cosas a su favor Y que de verdad Recomiendo mucho Sobre todo Si les gustan libros de niños Los últimos dos libros Es de la Q Que es tanto queer Personas de todo Porque es una niña De 14 años Pero sé que Al final del libro Termina en una relación Con una persona Que termina siendo No binaria ¿De qué libro estoy hablando? Hazel Bly En el Deep Blue Sea De Ashley Heron Blake Esta es una novela De niños En la cual Seguimos a Hazel Que después de que En un accidente trágico De kayak Su mamá falleciera Su otra mamá Y su hermanita Peach Como que están viajando Por dos años Y terminan en una costa Donde la mamá En un momento vivió Entonces ella se encuentra Con su mejor amiga De cuando estaba chica Que por momentos Llegaron a hacer algo Y su hija Que se llama Lemon Hazel está trabajando En su duelo O sea ella tiene Ataques de ansiedad Muy feos Con la seguridad Y con que todo esté bien Necesita tener el control Todo eso Más que nada Es el aspecto emocional Es una novela Con mucha carga emocional Con muchas expectativas Familiares Como a veces Sentir que nos estamos Perdiendo en la familia Una novela Que me terminó gustando muchísimo Es muy real Muy triste a veces Pero siento que es Una novela Que te muestra Las relaciones familiares En diferentes puntos Y además Es una novela de niños Como que el aspecto LGBT Es muy bueno Porque nosotros tenemos A que Hazel Tenía dos mamás Una que era Lesbiana Y otra bisexual Y además tenemos a Hazel Que pues no quiero Asumir su sexualidad Tenemos a una persona Que es no binaria Y además Tenemos a la mamá De Lemon Que igual es bisexual Entonces vamos viendo Estas diferentes relaciones Y como Dejan entre las personas Puede ser peligroso Pero a veces no sana Y el último libro Que tengo para mostrarles Acá es The Wild Ones De Nafisazat Este es un libro Que tiene muchísima representación Tanto el aspecto trans Lesblésico No binario Es un libro que trata Cerca de The Wild Ones Seguimos a Paeli Es una chica Que después de escapar De la venta De su cuerpo Por culpa de su mamá Es salvada por un chico De las estrellas Que le da una caja Que básicamente Está llena de lágrimas De este chico Que cuando te las pones Puedes viajar Entre paralelos Entonces ellas Van en diferentes lugares A salvar niñas Cuando están listas Las liberan con dinero Para que puedan estar Protegidas nuevamente Es una novela Que trata mucho Cerca del feminismo Cerca sobre el abuso Del hombre Entre la mujer Sobre trata de blancas Y como luchar contra esto Es una novela Que tiene muchísimos pasajes Que me encantaron Yo siento que está Excelentemente escrito Y es una novela Que de verdad Recomiendo muchísimo Sobre todo si quieren Una representación queer En todo el aspecto Feminista igual Y gente Eso es todo Por el video de hoy Después de tantas recomendaciones Díganme en los comentarios Por favor Cuál es el libro Que más les emociona Por leer O si alguno ya leyeron Díganme en los comentarios Si tienen más recomendaciones Por favor igual Pónganlo acá abajo Gente no se olviden igual De darle me gusta a este video Y suscribirse Para continuar Literario cada semana No se olviden que acá hago Reconociones, reseñas, tags Holes, vlogs Y todo el contenido de Booktube Gente no se olviden igual Que tengo redes sociales Como lo que es Instagram Y Goodreads En donde publico Todo lo que estoy leyendo En Instagram más que nada Tengo una sección De nuevos lanzamientos Más reseñas Y publico lo que voy leyendo Durante la semana No se olviden igual Disfrutar lo que es el mes de Pride Recuerden que siempre Tienen que estar orgullosos De quienes son No solo en un mes Pero pues en este mes Celebremos juntos Ya que no siempre podemos hacerlo Gente tengan un bonito Resto de semana Nos vemos el sábado Para una nueva reseña Que me tiene muy emocionado Para eso estará muy bien Hasta luego Que me tiene muy emocionado ¡Suscríbete al canal!